El FECIRMES asegura que la falta de vacunas y pruebas de antígeno nasal está generando saturación en los servicios de emergencia y terapias intensivas. La falta de vacunas y pruebas de antígeno nasal ya tiene consecuencias, como es la saturación que hay en las terapias intensivas de los diferentes hospitales. Las consecuencias es el pueblo boliviano enfermo, el pueblo boliviano que va a terminar otra vez en una cuarentena, que ellos mismos van a tener que dictar porque no hay los medios para enfrentar esta pandemia. ¿Y cómo vienen a los hospitales ante esta ausencia de vacunas? Nosotros ya estamos colapsados, ya tenemos las emergencias colapsadas, tenemos las terapias colapsadas y encima de otros departamentos nos importan sus enfermitos. Vamos a entrar en una crisis tremenda y si el gobierno no hace de una buena vez algo para solucionar este punto, prevemos una catástrofe en nuestro país. Cadija o bando dirigente del FECIRMES informa que por este y otros motivos rechazan la ley de emergencia sanitaria. La vida, la enfermedad nos está dando la razón en el tema del rechazo de la ley de emergencia sanitaria. No tenemos vacunas, no tenemos pruebas, no tenemos reactivos, no tenemos equipamiento. Cuestionan las excusas del gobierno sobre la llegada de las vacunas. Para nosotros son excusas, como un país como la Argentina que tiene una crisis económica peor que la nuestra, tiene más vacunas que nosotros, ¿no? Es muy cuestionable y eso nos da la razón de que esta ley de emergencia sanitaria no sirve para nada, porque no tenemos vacunas, que era la finalidad principal de la ley.